Y cuando tengamos ese apoyo, cuando tengamos la colaboración de un ministro del interior, que le llamemos a un presidente de la república y nos ponga en contacto con el ministro, que podamos hacer una mesa de trabajo con el fortalecimiento de la policía de Miranda, podamos entonces avanzar en una nueva etapa de la seguridad que significa el uso de la tecnología, lo que significa la posibilidad de potenciar la presencia de los ojos de la policía en cada uno de los rincones mediante la implementación sistemática, que ya comenzó, pero que necesitamos de mayor capacidad de recursos para sembrar de cámaras de patrullaje a cada uno de los rincones del municipio. Eso es posible y vamos a lograrlo en Sucre. Como lo hay en las grandes ciudades en Latinoamérica, también es posible hacerlo en Sucre. Miren, en Medellín, que es una ciudad muy cerca, en Colombia, tardaron 10 años en lograr reducir los índices. Y en 10 años redujeron en 50% los índices de homicidio. Nosotros en 3 años, nuestro alcalde y su equipo, todos nosotros, hemos logrado en 3 años reducir 35%. Si ahí no hay un resultado concreto, a pesar de la adversidad que existe, díganme ustedes. Por eso nosotros asumimos con mucho compromiso lo que significa la bandera de la seguridad, pero sin demagogia, con mucha firmeza y con mucha seguridad de que el camino está trazado y que tenemos que profundizarlo. Igualmente, en el tema social. ¿Quién hoy no se siente orgulloso de lo que significa el Plan Progresa? Todo lo que es el paquete de programas sociales que no tienen otro objetivo sino ayudar a la gente, acompañar a todo nuestro municipio a seguir adelante. Y dos de esos programas que para mí tienen que ser bandera, son dos programas que tienen una magia importante. En primer lugar, la educación. Y aquí quiero felicitar al equipo de Juventud Sucre por la iniciativa y desde ya decirle nuestro compromiso con el programa Súperate y Progresa. La beca para que nuestros jóvenes en nuestro municipio salgan de la calle, salgan de los vicios y puedan ir a estudiar a las universidades ayudadas por el municipio. Nosotros tenemos un compromiso porque sabemos que la seguridad no es solamente patrullaje y por eso el alcalde ha puesto tanto empeño en los programas. La seguridad es oportunidades y la principal oportunidad es abrir las esperanzas, es abrir las puertas del futuro y nada mejor que eso, que tener educación para uno ser dueño de su destino. Por eso nuestro compromiso con seguir adelante en ese programa, de fortalecerlo, multiplicarlo y que Sucre sea un modelo municipal en becas de estudiantes y la colaboración del sector privado que ha sido fundamental en esta gestión. También hay un programa que ha venido desarrollándose de manera tímida pero que es un síntoma muy claro de que el cambio está por todo el municipio. Que es ese programa que atiende en primera mano, que llega a la casa con medicina de calidad, con atención médica, que es el programa Atención Sucre. Ese programa de poder tener la disposibilidad de mediante una llamada telefónica vaya una ambulancia del municipio. Algo impensable en este municipio hace unos años, hoy es una realidad. Bueno, allí tenemos que buscar las fuerzas, tenemos que buscar los recursos para potenciar aún más ese programa. Entiendo que vienen unas nuevas unidades pronto y estamos seguros que junto con lo que significa la conexión tecnológica de las videocámaras, lo que significan los botones de pánico alrededor de todo el municipio con la capacidad de respuesta de la policía de llegar, con lo que significa verdaderamente un centro de conexiones que nos permitan los recursos para hacer un 171 fuerte, interconectado y que sea un esfuerzo de la Gran Caracas y no un solo esfuerzo de un alcalde que con tanta dificultad ha podido avanzar en ese sentido. Allí nosotros también tenemos la esperanza, son muchas las personas que por razones económicas le cuesta cada vez más ir a un médico y este servicio estamos seguros que no solamente es la capacidad de salvar una vida muchas veces, sino también llevar salud de calidad a las puertas de su casa. Esa es la cara del municipio Sucre que estamos comprometidos a seguir trabajando. Y en la educación, bien lo decía el otro día nuestro próximo presidente, en donde se crea, el primer eslabón de desigualdad, es en la educación. El que tiene la oportunidad de ser educado y quien no la tiene. Ahí empieza la brecha de la diferencia. Y para eso nosotros creemos que uno de los elementos más importantes de la educación que va atado al tema de la cultura es el acceso, la posibilidad de tener información para todos por igual. Y hoy en día tenemos que adecuarnos a los tiempos por venir y lo que está ocurriendo en el mundo. Y en el mundo hay una revolución muy clara, la revolución de la tecnología, la revolución de la información. Por eso nosotros tenemos un compromiso y una visión de futuro de hacer de Sucre un municipio digital. ¿Qué significa eso? Que podamos sistemáticamente, progresivamente poner en cada área pública, ¿por qué no en nuestras zonas populares, allá en el boulevard del Carmen, vete allá, que podamos tener internet gratis para todos? De eso se trata el futuro, de eso se trata el compromiso de una gestión que le da facilidades, que da calidad de vida. El tener la posibilidad de acceder a información es la posibilidad de tener más herramientas para enfrentar y superar la vida. Esa es la visión que tenemos nosotros y esa visión también tiene que seguir el camino del trabajo de la cultura. Nos correspondió estar en el primer Zon de Sucre. Esa experiencia hermosa. Y el otro día recordaba, hace dos noches veía el video, el documental del primer equipo que ganó ese concurso de salsa. Y ahí lo más importante es el crecimiento humano. Es que le digamos a un grupo de personas que por dentro tienen la capacidad de ser mucho más allá de lo que a veces piensan que pueden hacerlo. Y que la alcaldía, lo que es un vehículo, que la alcaldía lo que es una herramienta para que cada quien desarrolle su sueño y su esperanza. Ese es el compromiso nuestro. Ser un vehículo para el futuro, para el progreso, para los sueños de cada una de la gente de nuestro municipio. Y seguiremos adelante con todas estas iniciativas que no son otra cosa que oportunidades, que es convivencia, que es futuro, que es esperanza. Y el deporte. El otro día escuchaba también a uno de los precandidatos nuestros decir que el problema de la seguridad no se resuelve con cancha. Yo le quiero decir que el problema de la seguridad pasa por tener cancha, amigo. Yo le quiero decir que el problema de la seguridad pasa por derrotar la violencia. Y para derrotar la violencia tenemos que tener espacio para el compartir. Y esa visión de derecha, de la mano dura a la seguridad, es una visión atrasada. La visión moderna hoy es una visión de compromiso. Esa figura del policía, del padrino policial, esa figura del policía de contacto, del policía amigo de la comunidad, ese es el camino que ha dado resultados en otras experiencias. No el camino del discurso sin base. Y por eso para nosotros, el sentirnos orgullosos de lo que se ha hecho, lo decía Julio Llanes anteriormente, ahí está la cancha de grama artificial de Villa Esperanza. Ojalá todos los venezolanos pudieran conocer la experiencia que hay detrás de esta cancha y de lo que significó el proceso de unidad, el proceso de pacificación de una zona tan vulnerable como esa. Por eso para nosotros, el camino de seguir masificando, de seguir haciendo realidad aquella promesa que hoy se está dando de una cancha por barrio, la vamos a seguir profundizando. Creemos en el deporte, creemos en los jóvenes, creemos en la oportunidad. Y por eso, hoy más que nunca, le venimos a decir a todo nuestro municipio, a cada uno de los vecinos, no importa donde estén, desde lo más arriba de la bombilla, hasta nuestros vecinos acá de la California, de cualquier rincón de nuestras parroquias foráneas, a todos por igual, le queremos decir que aquí hay un equipo, un equipo que ha asumido un compromiso de vida, un equipo que tiene claro cuál es la meta, y un equipo que va a hacer posible que Sucre siga cambiando. ¡Aprieta Sucre, que sigue el cambio! ¡Adelante! ¡A luchar! ¡A ganar! ¡Que viva Capriles! ¡Que viva Oscarín! ¡Y arriba el municipio Sucre! ¡Muchas gracias y a trabajar!